Los buenos días, decía la bienvenida a Ignacio Nacho Suárez. ¿Cómo anda, maestro? Buen día. Muchas gracias. Buen día, maestro. Gracias, que alegría, que alegría. ¡Qué gusto! Dicen los españoles, este es un término que me gusta mucho, me hace ilusión, a mí me hacía ilusión charlar contigo. ¡Ah, qué bueno! A mí me alegra mucho. En la vieja querida, en la vieja querida, 1410, en la 1410, donde estábamos, tanto tiempo pasaban por ahí. Para ti... Y además te escucho, te escucho, te escucho, así que soy uno más. Muchas gracias. Y mucha gente que está escuchándonos en este colectivo, te escuchaba hace muchos años aquí, en la 1410. En la vieja cofradía de la luna, sí. Claro, claro. ¡Qué momento, no! La cofradía, sí, sí, sí. Durísimos, durísimos, terribles, hermosos y terribles. Aquellos años duros, la pre-dictadura. Muchas veces yo digo por los medios, cuando me invitan por ahí, que fue dura la pre-dictadura, la dictadura y la post-dictadura que todavía sufrí. En eso estoy. Pero bueno, también recuerdos maravillosos, Alberto, de gente fantástica con la que todavía, después de tantos años, nos encontramos por la calle y me dice bajito, yo soy cofrade. Una especie de código. Mira qué bueno, mira qué bueno. De código. Aquello que decía, Benedetti en un programa, en un poema, que decía, como se hace, enseña con las luces los autos de la misma marca. De alguna manera, los códigos que también contigo tenemos cuando nos vemos por ahí, ¿no? Totalmente. Que no nos paramos a charlar, pero sabemos que un guiño es un abrazo. No nos vemos todo lo que debiéramos, pero cuando nos vemos sabemos que nos vemos en serio. Sí, además, cuando nos vemos, no nos vemos solamente a nosotros, no nos vemos a todos los que están con nosotros. Totalmente. Incluyendo a tú que le dices mamá, que le mande un gran beso y te pido que se lo des cuando la veas. Te debe estar escuchando. Te debe estar escuchando esta mañana, Nacho. Ah, bueno. Entonces va el beso directo, sin intermediario. Le está llegando directo el beso mamá, seguramente. Qué lindo, fantástico. A mí me encantó, a mí me encantó que viviendo en el Palacio Salvo, el símbolo de Montevideo, claramente, desde allí tuvieras la valentía, porque es un acto de valentía, de generar un puente de comunicación vía Facebook. Incorporaras las redes en momentos que, circunstancialmente, no estás en radio, no estás en televisión, inventás un puente que mucha gente está transitando, pero en tu caso es la primera vez para estar con tu gente, para sumar. Sí. Bueno, en este caso, el agradecimiento primero y reiterado es a Maxi Suárez, a mi hijo, que fue el que inventó toda una parmafernalia técnica que yo no manejaba para un carajo y que el loco armó todo. Primero lo armó allá en la oficina de asesoramiento cultural que tengo con tanto gusto en la Asociación General de Autores, en Agado, trabajando con Alexi en la presidencia, al punto de presidencia. y luego, bueno, cuando comencé mi exilio vertical acá en el Salvo, en un día lo instaló, armó toda la historia, micrófonos, cámaras, asuntos, cable, y dice, bueno, ahora habla. Y bueno, tuve más remedio que hacer. Y lo hice, y lo hice porque sus amigos le preguntaban qué pasaba con el hijo Suárez, y dónde está Nacho, y los padres de sus amigos, y bueno, y su intuición. Y por lo tanto, estoy enormemente sorprendido, primero agradecido con él por eso, pero además sorprendido con la respuesta. Claro. Es impresionante. Así que, no fue un acto de valentía, en mi caso, fue un acto de irresponsabilidad que le di pelota a mí. Un acto precioso que atención gente, yo quería llamar especialmente un martes a mi amigo Nacho, porque hoy hay transmisión. Hoy hay transmisión, sí, porque lo tenemos, tenemos los martes, los jueves, y los sábados a las 10 de la noche, a las 22 horas, y bueno, y... ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Cómo presentás el espacio? ¿De qué hablas? Yo creo que lo que hago es la continuidad de la Compradía de la Luna, y la continuidad de lo que hacíamos cuando compartíamos, éramos cohabitantes también de la 30, en su momento. ¿Te acordás que yo tenía la noche? ¿Cómo no? A las 6 de la mañana, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, y ahí yo iba a la radio a ver qué pasaba, a ver qué había, a ver cómo estaba la vida, qué cosas podíamos compartir. Y yo lo que hago, Alberto, es este... Y es lo que tú, es meter la mano adentro de la galera, a ver qué sale. Yo no tengo libretistas, no tengo... Es más, el otro día me acordaba de... Justamente, cuando, este... Recordando el 27 de junio, que recordábamos que era un... un día, en un proceso que vivimos directamente y empezaron a aparecer nombres y gente y entre otras cosas me pertenció la imagen hasta el... el inspector de Castiglioni que tanto se habla ahora en el Ministerio del Interior. Y recuerdo que yo le dije en una entrevista muy jodida que tuve con él, la Dirección de Inteligencia allá, este... en la calle de Maldonado en Paraguay, que le dije, mire, este... Ustedes lleven presos, que yo haga lo que quiera, pero... pero mi programa ese de la cofradía de la luna no me lo escribe nadie, es decir, los errores o los ayuntos que pueda tener son responsabilidad de la vida mía y es lo que hago ahora, es decir, meto la mano adentro de la galera como los magos a ver que sale y salen cosas humanas, loco, salen cosas de la... de la soledad de la gente, salen cosas de la tristeza de la gente, salen cosas de que ahora vivimos más pero no necesariamente mejor, reafirmando, por ejemplo, que lo que pasaba en la noche de acá de la 30, que hablaban, me llamaban gente de 60, 70, 80 y 90 y pico de años que están fantásticos, pero que están solos, que se fueron sus amigos, se fueron sus familiares, que sus hijos volaron, que sus parejas murieron y ahora hay una enorme soledad, pero el asunto no es tanto la soledad sino la desolación de la gente y por eso lo que creo que hacemos es lo que tú haces es transmitir un poquito de tibieza en días tan fríos, hoy está precioso para hacer radio y para compartir radio, así que te agradezco pila, loco, divino para la radio, está mandando un amarguito. Cómo no, cómo no, estás aquí a mi lado compartiendo el mate, me quedé con ¿y el Marcelito anda por ahí? No, no, su mamá está en un quebranto de salud y está está permanentemente cuidándola, pero está bien, está bien, está bien. Desde aquí las mejores ondas para él y para su mamá y su familia. Totalmente, pero me quedé con ese diálogo que tuviste con Castiglioni y tú que lo padeciste en primera persona, cuando te enteraste que se le pone de vuelta su foto, que se vuelve a homenajear en el lugar de la inteligencia policial de Montevideo, que se denomina de vuelta a una sala con su nombre. ¿Cómo te sentiste? Sí, no me sorprendió para nada, yo vivo desde la época de, yo paso una esquina de acá en el casco histórico en la ciudad vieja de Montevideo y veo todavía a Isidoro Ucás el conde de Lotriamón con su frac verde como lo pintaba el queridísimo amigo poeta Juan Gelman y no te olvides que entre otras cosas es el padre del surrealismo mundial de esta manera que me va a sorprender que Uruguay siga siendo surrealista. No tengo otra respuesta. Los hijos y los nietos de aquellos que nos enfrentaron siguen todavía entre nosotros y bueno, tenemos que aceptar esa forma de vida y tratar de revertirla para que podamos vivir mejor. pero que están están. Yo no soy ni oficialista vocacional ni opositor sistemático. Hay que aceptar la vida porque si no aceptamos la realidad como es no podemos incidir en ella, Alberto. Y la interpretación de la realidad y aporte para ver lo complejo que es la realidad como lo complejo que es incidir en ella para que sea mejor forma parte de nuestra tarea como hombre pero también como periodista. Sí, yo te entiendo y sigo tu línea de razonamiento pero te confieso que por ejemplo yo no me hubiera imaginado No me hubiera imaginado sé que hay gente que se aburre con esta todos los días tengo una sorpresa nueva. Yo sé que hay gente que admira a Castiglioni. Hay gente que quisiera que volviera la práctica de Castiglioni. Eso lo sé. No soy ningún ingenuo a ese nivel. Pero que alguien se atreviera a homenajearlo públicamente eso sí que me desconcertó y que el ministro del interior tuviera dos días para decir algo eso me desconcertó. Y bueno son cosas que a veces hay gente que no se da cuenta que la política yo el otro día decía en una de las charlas porque yo le llamo programa porque es la misma actitud la del programa hago sonar la campanita de las buenas ondas y para mí son programas vuelvo a tener programas y en uno de esos programas yo decía que que bueno que nosotros tenemos que aceptar que las cosas son como son y aunque nos cueste porque no espero que te sorprenda que hay gente que todavía admira a Castiglioni me imagino que no te sorprenderá que hay gente que todavía admira a Hitler ¿no? y los hay y los hay solo que claro algunos no lo dicen a eso voy no le hacen un homenaje no le ponen una plaza aquí en Montevideo a Hitler todavía a nadie se le ocurrió eso pero bueno y no porque además lo que sucede es que en ese caso se tiene el amparo de la ley porque está prohibido el nacionalsocialismo y la utilización de sus símbolos es decir legalmente no se puede diríamos y por eso quizás se frena un poco pero el hecho de que haya gente que lo admira es decir que nosotros no lo sepamos ¿no? y bueno y a Castiglioni pasa lo mismo lo que sucede es que también hay determinados si van creando determinadas simbologías digo yo ¿no? hay gente que quiere ver solamente que ve solo lo que quiere ver y hay gente que no ve lo que no quiere ver y si seguimos así entonces nos vamos a encontrar con que pronto hay parte de la realidad que no quisimos ver hasta que nos pasa por arriba hasta que nos golpea no te olvides que nosotros venimos de generaciones que dijimos no pasarán no pasarán y nos pasaron por arriba aceptar eso es la mejor forma de como en el Quijote ¿no? decir bueno tú me ganarás pero eso no quiere decir que Dulcinea no sea la mujer más hermosa del mundo me podrás pasar por arriba militarmente me podrás ganar palos pero yo sigo teniendo creo que sigo teniendo parte de la verdad está bien estoy recordando al querido Mariano Arana que dice Alberto no canten más ese no nos moverán es lo que decir sí seguro claro porque además escuchame Alberto yo que vengo de antes eso es lo privilegio de la edad o de haber sido demasiado precoce una cosa una de las cosas que costó plantear en los cambios y las transformaciones políticas del país desde los viejos partidos tradicionales de los que venía tanto el viejo y querido partido nacional de mi familia materna con mi abuelo Lanzedo de Aparicio hasta el partido colorado de mi familia paterna cuando sentía de alguna manera por un lado la vergüenza y por otro lado el orgullo de que Chicotazo le decía a la gente como mi padre que eran aquellos que seguían a los jóvenes turcos del vallismo entre ellos los manecos Flores Mora Selmar Miquelimi Hierro Gambardel que decían los comunistas chapaquince como lo decía Benito Nardone entonces yo que vengo de esas dos grandes corrientes de políticas nacionales y de la historia real y verdadera de las cosas que la tierra purpura mojada por la sangre de blanco y de colorado una de las cosas que nos gustaba muchísimo era decirle a los compañeros de los cambios y de transformaciones políticas antes del frente amplio de que se dieran cuenta de que la realidad no era como nosotros que queríamos que fuera y que además cuando aparecía las banderas de frente ya en la creación de la coalición solamente se veían esas banderas y digo pero mirá que también hay autos blancos y colorados llevando gente para mudar entonces esas cosas que a veces les pasaban por arriba por ganas porque las ganas nuestras superan la realidad tarde o temprano como aspiran para que la realidad no golpee y no siga golpeando es perogrullo lo que estoy hablando contigo espero no ocurrir mucho a la gente pero aquellos con un poco de memoria se acordarán que en la época del inicial y de allá del 72 para adelante veíamos solamente la bandera de frente y al no ver la bandera de colorado blanca resulta que después los resultados electorales nos dolían bastante entonces eso es lo que hay que hacer ahora también ver la realidad como es a mí me cuesta y me duele realmente te juro Alberto que haya gente que vea solamente que no vea lo que no quiere ver y eso es muy jodido es muy jodido porque además duele muy tarde o temprano duelen esas cosas y duelen fuerte ¿no? entonces que crean crean resentimiento entonces no crean enfrentamiento político fundamentado en aquellas cosas del diálogo que era en el que nosotros crecimos enriquecido por el diálogo con el que pensaba distinto ahora la gente se enoja porque hay otro que piensa distinto yo no puedo creer se enojen cuando en realidad crecimos con eso lo que sucede claro es que no hay argumentos hay enfrentamientos patoteros y entonces jodidos porque nosotros ya conocemos lo que pasa con los enfrentamientos patoteros ya sabemos lo que pasa las grietas que se acrecientan loco y las cosas que definitivamente terminan dando la razón a los que gritan más o a los que tiran más piedras o a los que tiran más balas o a los que tiran primero y yo no quiero para Uruguay y tú tampoco porque ya lo vivimos ya sabemos cómo termina esta película analicen ahora la realidad política con criterio de película de matiné es tan jodido y tan doloroso porque hay mucha gente que dejó la sangre en la calle los testículos en los cuarteles y las familias destrozadas para que cuatro pelotudos ahora se olviden de todas las cosas que pasamos terrible para quedarnos pensando mi querido Nacho yo quería cerrar esta charla con la presentación de tu hijo en la música y un tema de él pero antes de eso quiero una breve referencia tuya del otro lado del río de la plata donde también siempre estás incursionando y siempre estás inquieto en la cadena del tango si, si y ese Buenos Aires con tantos artistas con tantos vínculos en tu afecto ¿cómo está esa otra parte de tu vida? está fantástica porque yo aprendí a aprender a Buenos Aires a través de una compañerita maravillosa María Ládez de Buenos Aires que era anterior a la de Horacito mi querido Horacio Ferrer mi querido hermano y poeta y era una compañera que bueno que conocí en una circunstancia que ya te contaré este y que y que era una militante que era una militante combativa y bueno y entonces la Buenos Aires que yo tengo la de los boliches la de la que oficina la paz la de corrientes en serio no es la de la tarjeta postal no es aquello de caminar por Florida yo que sé o el dolor del Liberty donde me iba a encontrar con Salmar Michelini es una Buenos Aires con vida con lucha y los porteños que yo he conocido no son los que vienen acá a Punta del Este en verano eran los que querían cambiar el mundo y Buenos Aires y la Argentina y la América Latina por otra realidad y entonces claro este tengo profundos afectos si querés por ahí también es la Buenos Aires de 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 Borges y de Gelman y la Buenos Aires de Sábato la Buenos Aires es de los tipos que pensaban no no de de los que ahora están en la en la en la en la en la pelotudez de la fiesta de la vanidad y del y del y delismo ¿no? así que sí y además el otro día tuve una transmisión fantástica también apoyada por Maxi de punto de vista técnico con la gente de la Academia del Tango qué bueno sí qué bueno ya buscaremos la vuelta para que cuando andes por Buenos Aires te vayas por ahí y te enriquezcas con esa gente tan rica sí con Buenos Aires es fantástico estamos en contacto permanente con tanto gusto capaz que algún día podemos que alguien a charlar contigo capaz que algún día vamos a tomar el mate de verdad sí y nos vamos a tomar un café de verdad allí en el Bar La Paz y vamos a transmitir de allí algún día pero sí, sí lo vamos a hacer un día lo hice con el Caula vamos a a cerrar presentá la canción que viene presentá a tu hijo con mucho gusto a ver yo lo quiero como si fuera un hijo yo soy de amores únicos tengo un único hijo y un único nieto hijo de mi hija así que es una maravilla está muy bien mira Maxi Suárez está trabajando y muy fuerte también en la asociación de autores pero en la parte digamos de autores en vivo que es una propuesta fantástica que tú conoces y editó su cuarto disco su cuarto long play diríamos en el siglo pasado LP LP con cara A y cara B sí señor y surco 3 claro y entonces bueno es un estudioso muy en serio de la historia un investigador en serio de la historia rescató un tema fantástico que se llama justamente hoy historia y aceptó un análisis de la llegada de los españoles hasta ahora en un solo tema con el enorme desafío de la síntesis naturalmente pero tiene un tema que se llama desaparecer y que y que fue un aporte sobre todo para para la última marcha y hizo un video notable y estoy muy orgulloso de que sea capaz de buscar en el fondo de la historia las cosas que importan porque así está de pronto la explicación de muchas cosas que nos pasan hoy y y la búsqueda también de punto de vista artístico musical muy bien así que bueno este no sé si tú lo tenés este tema si 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 y lo vamos a y lo vamos a compartir completo te mando un fuerte abrazo un enorme gusto Nacho queridísimo muchas gracias y a tus órdenes un abrazo a tu familia muchas gracias a la gente de la radio el quito de Yolillo que volvió si señor si señor es insistidor y bueno y el disco se llama Naif y lo pueden ubicar en las redes en la web de YouTube y te agradezco si un día lo puedo escuchar por tu programa que va a ser un enorme orgullo para mí hasta siempre querido hasta siempre hasta siempre inmenso gusto Ignacio Nacho Suárez esta mañana con nosotros